... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Voy a la abuela! ¡Teniste! ¡Hday por el mundo! ¡Pancho! ¡Gracias! 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 ¡Pasaje! ¡Juego! ¡Juego! ¡Ja arizę! ¡Fuera действ Förderк fly! ¡Gracias! ¡Bien, Álvaro! ¡George! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien Chino! ¡Bien Chino! ¡Bien Fede! ¡Vamos Chino! ¡Vamos! 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 ¡Estamos bien! ¡Saltamos el campo! ¡Francimidad ahora! ¡Francimidad! ¡Levanto! ¡Levanto Fede! ¡Levanto! ¡Vamos Chino! ¡No vale! ¡Bajo! ¡Dale Prat! ¡Vamos Prat! ¡Dale! ¡Vamos Prat! ¡Vamos! ¡El Dani! ¡Me escuchen! ¡El Dani, los cuatro! ¡Suébete! ¡Alto de adentro! ¡Ves ver el goce! ¡Venga a venir! ¡Vamos! ¡A tu río! ¡Tú río! ¡Mira! ¡Vira! ¡Dale mía! ¡A tu río! ¡Dale, te río! ¡A tu río, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, 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 adiós, adiós! ¡Adiós, 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 adiós! ¡Aquí está volado para mi lado! ¡Cerrán! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Pac! ¡Vamos, Ale! ¡Vale, Ale! ¡Aquí está en el Papa, un tiro! ¡No, que se siente el tiro! ¡Papa! ¡No! ¡Buena tarde! ¡Vin! ¡No hay acá, penota! ¡No hay acá, penota! ¡No hay! 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 ¡No hay, Facu! ¡Esperá! ¡No hay! ¡No hay, Facu! ¡Esperá! ¡No hay! ¡Pelota, porfa! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.